Tribu es un espacio en el cual trabajadores independientes como desarrolladores, diseñadores, gente de negocios o trabajadores independientes pueden venir a hacer su labor acá y a la vez conseguir personas que los ayuden en sus proyectos o simplemente un espacio en el cual pueden desempeñarse de manera tranquila, en un ambiente cálido y justamente también con muchos amigos. El coworking significa trabajo compartido, trabajar con personas alrededor que fomenten lo que es un ambiente de trabajo prospicio. ¿Qué sucede? Si estamos en nuestra casa es muy difícil que nos concentremos directamente en el trabajo porque siempre nos surgen o atender el timbre, sacar la basura, atender al perro o cualquier cuestión que tiene que ver justamente con la convivencia en una casa. En un coworking se fomenta y se dan todas las herramientas para que uno se desempeñe en la labor que va a hacer de la mejor forma. A Tribu tenemos una sala compartida que se puede alquilar un puesto de trabajo, por ahí esa es la parte que menos se entiende a nivel social porque es un concepto muy nuevo.